De haber sido difícil tu situación con Pablo Echardi, ¿eh? No, pero yo con Pablo lo que tengo y lo que he tenido toda la vida y hemos sido socios muchos años, hemos hecho cosas fantásticas basadas en el respeto y la admiración, no en lo ideológico. Claro. Pablo para mí es una persona de bien, es un hombre de familia, un padre de familia fantástico, soy amigo de su familia, quiero a su familia. Para mí Pablo es una persona honesta. ¿Pero no estuvieron divididos en un momento dado? Divididos, ahora estamos trabajando juntos, pero compartimos la amistad y compartimos... De hecho, él vino a la fiesta de 15 de mi hija, yo voy a la de la fiesta de 15 de mi hija. ¿Qué tiene que ver todo eso, lo humano con lo político? No, cuando la ideología te divide al punto de determinar un vínculo, parece que hay algo en lo que estamos equivocándonos. Podemos, vuelvo a repetir, hasta incluso a veces pelear y discutir fuerte, no importa, porque estamos defendiendo porque ahora somos vehementes, pero eso no tiene que... Muchas veces nos hemos encontrado también de acuerdo. Claro. En los puntos hay un punto que siempre el círculo se vuelve a... O por ahí querés, como digo siempre, querés lo mismo, pero vos lo buscarías por Callao y yo lo buscaría por... Tal cual, tal cual. Pero la idea es llegar acá, todos queremos que la gente esté bien. Obvio. Y ninguno tiene la verdad de cómo es. Lo que no se puede, como dijo una vez determinado político, no se puede discutir lo obvio. Ah, por eso. Hay algo que es obvio, vos no podés seguir bancando algo. Si yo descubriera o la justicia descubriera que la gente a la que yo acompaño o a la cual creo descubre que hay una cantidad de corrupción o de robo, de lo que fuere, y queda demostrado con la justicia, yo voy a ser el primer en levantar la mano y decir, yo no banqué esto, estoy totalmente...